¡Silencio por favor! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio por favor! Dicen que hace milagros ¡Mierda! 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 ¡Arriba! ¡ tip grando! ¡Godos! ¡Vamos los golados! ¡Pegao con las manos que el ataque de este mundo! ¡La caña de San Gustavo! ¡De la caña de San Gustavo! ¡Familia! ¡Echo para sonidos llegar! Un día como nos tapen unvejas ¡P incendios y con dentro de tus músicos! ¡E iglesia! ¡Vamos! ¡Me p advancementas! ¡No! ¡No! ¡евой paraировать! ¡Recomanda! ¡Gracias!